En cierta manera me sorprende que le compres la mercancía averiada o la burra vieja bien maquillada, eso sí, o medianamente bien maquillada, de que si no se prorroga el estado de alarma las medidas decaen. Pero si eso hubiera sido así, no hubiera sido culpa de quien no apoye el estado de alarma. Eso habría sido culpa de Pedro Sánchez por no haber desvinculado él, por su propia iniciativa, las medidas del estado de alarma. Cuando, por otra parte, habida cuenta de que el tema sanitario está mucho más controlado o es mucho menos mortífero de lo que fue hace un mes, evidentemente ya no hace falta ese estado de alarma. Ayer Pablo Casado, en su discurso en el Congreso, en sus 25 minutos de discurso, resumió perfectamente bien todas las medidas que se pueden tomar sin el estado de alarma. Y si Pedro Sánchez os coge de rehenes para, por un lado, no, me niego a desvincular las medidas económicas o de acompañamiento a la gestión sanitaria del estado de alarma. Y quien no me apoye en este suicidio, entonces también tiene la culpa porque, no, mire usted, es que es usted el que no quiere desvincularlo. Por tanto, no me coja a mí de coartada para mantener su obsesión por no desvincular una cosa de la otra. Cuando hay hasta seis leyes orgánicas diferentes o seis legislaciones diferentes para seguir controlando el tema sanitario y además para combinar eso con provocar el menor daño posible a la economía. Porque está muy bien que no muramos por el coronavirus pese a la nefasta gestión de Pedro Sánchez, pero es que después también tenemos que sobrevivir a la hambruna y no podemos caer en la miseria y en la pobreza, que es a lo que nos lleva este gobierno. Porque en la crisis de 2008, con un 3% de caída de PIB, el estado dejó de ingresar del orden de 70.000 millones de euros anuales. Si ahora ya hay consenso en que el destrozo de PIB real que puede haber habido por efecto del coronavirus es casi un 10% del PIB, eso en términos de miles de millones de ingresos para el estado, ¿a cuánto va a ascender? ¿A 100.000 millones?